Jajaja 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 Empiezo ahora no lo voy a tocar ¿Lo está grabando eso? Lo quiero, lo quiero Aquí no todas No, tres, cuatro Quiero ver Quiero ver Quiero entrar Nena, nadie te va a hacer mal Excepto amarte Vas aquí Vas allá Pero nunca te Encontrarás Al Escaparte No Hay fuerza alrededor No hay pociones Para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos En la calle De la sensación Muy lejos del sol Que quema de amor Te doy pan Quieres sal Nena, nunca te voy a dar Lo que me pides Lo que me pides Nada más Nada más Si pudieras Olvidar tu mente Frente Frente a mí Sé que tu corazón Diría que sí Cómo te va a dar No hay pocas Te doy No hay pocas Te doy No hay pocas No hay fuerza alrededor, no hay posiciones para el amor ¿Dónde vas? ¿Dónde estoy? Si pudieras olvidar tu mente frente a mí Sé que tu corazón diría que sí Que tu corazón diría que sí Si pudieras olvidar tu mente frente a mí Gracias por ver el video